¡Suscríbete al canal! Un abrazo para toda la familia del club Puebla También a la familia del profe Aníbal Ruiz Que en paz descanse en esta situación que se dio Pero ahí estamos al pendiente Vamos a seguir con esto del mundo del fútbol Y pues bueno, quédense amigos Este es el partido entre el equipo de la Selección Feminina Puebla Y contra todas las querétaro Ya te estaba yendo Un poco difícil porque sabemos que Selección Feminina es un equipo muy fuerte Muy preparado Pero venimos con toda la actitud Venimos echándole ganas Bueno, creo que sería muy elegante Y tendría una... Seguramente estuviese como que chacoteando aquí Como chapulín Pero estaría así como que muy bien Sí, siempre elegante Imagínate Mira, Mocasín ya un poquito polveado Pero... Bien nada más Estilo pueblo, ¿no? Pero... Así es, amigo Como capaz de la sierra, ¿no? Ah, bueno ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Por el amor de Dios ¡Qué golazo! ¿Qué es lo que se debe de hacer Para que el equipo Pues bueno Pueda tener mayor funcionamiento Dentro de las jugadas Vimos Hay una que tuviste ahí Que la ibas a concretar Ya te la estaba Andaba saboreando Platícame ¿Qué pasó en esas jugadas? No, pues... Es que... No sé Me faltó contundencia Para así reventar a la portera Bueno, Adrián Ya se termina este partido Contundentemente Se vuelve a ganar Ocho goles a uno Ahora en esta ocasión El equipo de la selección femenil De Puebla Que se ve muy contundente Dentro del torneo Parece ser que Angélica Está haciendo bien las cosas Y también las chicas, ¿no? Porque creo que el mérito Es de un conjunto Y pues bueno Le está saliendo muy bien la fórmula Sí, ya lo había comentado Este es un equipo Que va creciendo poco a poco A pesar de que han ganado Y que qué bueno Para estas chicas Querétaro Que fue un gran rival Les metió un gol Bueno, sí Recibieron goleada Pero fue un digno rival Porque Querétaro También ya venía Con invictos Así que pues bueno En esta ocasión Se lo lleva el equipo De la selección femenil Puebla Y pues bueno Muchas gracias Por ver el video Fanáticos del Topper Pues bueno Solamente recordarles Que nos pueden estar siguiendo A través de las redes sociales Nos pueden estar también siguiendo Como el Topper MX En la página de Facebook Adrián Los streaming Que ya vamos a estrenar Un nuevo horario Adrián Bueno, también Para que vayan acomodando Su horario, ¿no? Sí, más adelante Les vamos a avisar A qué hora van a ser los horarios Mientras tanto También no se pierdan Los contenidos La lista de los pelotudos Ahí están todos los videos Que hemos hecho aquí Con Puebla Y con Lobos Guajas Pues bueno amigos Sin más que decir Nosotros somos los pelotudos Soy su amigo Javier Peralta Y Adrián Varela Y nosotros somos los pelotudos Música 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 Música